Desde el título ya estamos haciendo una invitación, las estudiantes y los estudiantes que tuvimos la fortuna que salieran de la cárcel ya eran tildados por terroristas y una de las pruebas de uno de ellos era porque tenía una pantaloneta camuflada en su casa, entonces esa era la gran prueba que tenían para condenarlo todos los años que lo iban a condenar. Entonces desde este proceso también estamos reivindicando que tenemos derecho a una postura política y tenemos derecho a leer lo que queramos y tenemos derecho a expresar y eso no nos hace terroristas, entonces por eso la ponencia en homenaje y felicidad porque por fin hubo un asomo de justicia en este país y ojalá ese proceso continúe dentro de la justicia, entonces de ahora en adelante vamos a empezar a trabajar este eslogan, leo a Camilo Torres y eso no me hace terrorista, soy lesbiana y eso no me hace terrorista, soy feminista y eso no me hace terrorista, entonces un poco vamos a empezar a circular eso porque nos toca poner resistencia frente a la criminalización del pensamiento y de la práctica. Bueno, entonces la pedagogía, la pedagogía feminista, vamos a empezar primero, qué es eso de ser feminista, cuando se… como lo dijo, lo dijeron mis dos compañeras, cuando escuchan que alguna mujer es feminista, hay algunos varones que también se autonombran feministas, ¿sí? Está bien, está bien si esa es la manera que nos ayuden a las mujeres a transformarnos. Cuando escuchan que una mujer es feminista, entonces miran si es la más fea, si es la que está soltera, si es la que no tiene hijos e hijas, si es la que va a hogares, la mata niños, la rompe… 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 rompe relaciones, no se metan con ella porque de pronto se le va a pegar eso, eso le está metiendo cucarachas en la cabeza, esa amiga suya es como rara, ¿sí? Entonces todo eso. Pues no, todas las profesoras de la colectiva somos feministas y creo que no somos las más feas, ni las más solteronas, ni las más, ni las más, ni las más… Entonces eso no es, eso no es feminismo, ¿cierto? Otra cosa que dicen que el feminismo es lo contrario al hembrismo, primero es un término que ponemos en discusión y eso no es contrario a nada, ¿cierto? Nosotras simplemente, simplemente no, ¿sí? Afortunadamente somos alguien, algunas mujeres inventaron el feminismo. Entonces, ser feminista es una manera de ser y estar en la vida, en la buena vida, ¿sí? Así se llama la ponencia, ¿por qué en la buena vida? Porque mi abuela no tuvo cédula, mi abuela no supo leer ni escribir, mi abuela se murió de pulmón en el… de cáncer en el pulmón de estar soplando la leña, ¿sí? Ella no existía, ella no tenía una buena vida, ¿sí? Yo, gracias a esas feministas que me antecedieron, yo ya nací con unos derechos y las más jovencitas ya nacieron con muchos más derechos y esos derechos que han ganado las feministas para nosotras es para que tengamos una buena vida, una manera mejor de estar y ser en la vida. ¿Cuál es la manera mejor de ser y estar en la vida? Es una manera de crear una conciencia crítica, ¿sí? De no concibir que todo lo que me dicen es cierto, de que la verdad es la otra y no la que está acá. De generar procesos donde las mujeres ganemos en autoestima y ganemos en autonomía. Esa es una manera de ser y estar en la vida diferente a quién? Diferente a mi abuela o a mi bisabuela o incluso a mi mamá, ¿sí? Porque mi mamá ganó la cédula, pues ya adulta, ¿sí? Tuvo derecho de votar ya adulta, pero no tuvo este derecho de entrar a la universidad que yo ya me gané y que mis hijas también ya se ganaron. Es una práctica política y es una práctica política y ese término es muy importante porque es la concreción de toda la idea de que las mujeres somos sujetos políticos. Si no teníamos cédula, no existíamos, no éramos ciudadanas. La cédula no es importante para nadie más, pero para las mujeres es primordial porque la cédula de ciudadanía, ¿cierto? Nos da la ciudadanía. Gracias a la cédula empezamos a tener las propiedades porque antes las propiedades, así fueran de herencia, estaban al nombre del papi, del gordo o del compañero, del marido, ¿cierto? De él, ¿cierto? No estaban a nombre de nosotras todavía, todavía se nos quedó, se nos pegó esa costumbre. Entonces, una va al supermercado con el papi y entonces va a comprar la nevera porque la nevera ya se dañó, entonces la va a comprar y le piden a una la cédula y entonces no, no la traje y adivine quién si carga todo el tiempo la cédula. El papi. El papi carga todo el tiempo la cédula, ¿cierto? Entonces, el recibo dice propietario el nombre del papi, ¿sí? Y cuando se pelean y cuando se van a separar, ¿sí? En la separación de bienes adivine todas las facturas de la nevera, la lavadora, la brilladora, de quién están. Claro. Además le dicen, le dicen, no, ponga ahí su nombre porque es que, ay, me da una pereza, yo de eso no sé. Entonces, es como empezar a vivir esas propiedades que parece que no fueran importantes, ¿sí? Pero nosotras que estamos trabajando, haciendo un trabajo directo con las mujeres todos los días, sabemos que la cama, que la tabla, que el colchón son importantes porque me permiten estar y ser de otra manera en la vida, ¿sí? Eso es una postura política. Pero una postura política va mucho más allá y más en este momento coyuntural, ¿sí? Donde yo no puedo y no nos podemos permitir las mujeres porque a las mujeres que lucharon por nuestra cédula y por el voto, las exiliaron de este país, las mandaron a asesinar, ¿sí? Las partieron en pedacitos por ganar esos derechos civiles y políticos para mí. Y yo no puedo en responsabilidad con esas muertes ahorita vender mi voto por un tamal o decirle al papi, ¿por quién voy a votar? Es que yo no sé. Mi amor me dirá por qué. No, eso no lo podemos hacer. Porque toda la lucha de las mujeres desde los años 30 es para que nos consideremos sujetos políticos y no sujetos dependientes como los que ya fuimos. Eso es una postura política. Eso es una conciencia crítica de la manera como yo quiero ser y estar en la vida. Es una responsabilidad conmigo, pero es una responsabilidad con quien ganó esto para mí. Bueno, entonces, en resumen, y esta mañana me lo enseñaron tan bonito, ¿qué es el feminismo? El feminismo es fundamentalmente amor a la libertad, amor a la libertad de poder ser, de poder hacer, de poder pensar, de poder sentir, de poder decir. En este país nos están coartando por absolutamente todo y ya lo estamos viviendo con nuestras estudiantes y nuestros estudiantes, ¿sí? Y lo que está pasando en este momento en el Cauca con los indígenas. En este momento hay un cordón humano allá en el Cauca para que no cojan a ida y la encierren como encerraron a su compañero. Esto está pasando en este instante en el Cauca, evitando que todos los helicópteros que están alrededor y todas las patrullas que tienen en el ejército para que se la acojan como una delincuente. Ella lo único, que el único pecado que tiene es que ha sido líder indígena de todo el proceso del Cauca. Pero como vamos por sectores, entonces ya estamos persiguiendo las universidades, ya estamos persiguiendo a las y los estudiantes, ahora vámonos acá con los indígenas, mañana con el movimiento campesino, después con el movimiento queer, después con el así, ¿cierto? Y ahí sistemáticamente, frente a eso cuál es mi postura política, frente a eso qué estoy haciendo, ¿sí? Entonces, esto tan bonito que aprendí esta mañana acá, de que el feminismo es fundamentalmente amor a la libertad, lo tenemos que hacer más vigente hoy más que nunca, ¿sí? A la libertad de ser y de expresar. Y en esta universidad también es difícil expresar, por eso existe la colectiva, porque somos un grupo de maestras que queremos expresar y que queremos estar en resistencia, en resistencia a las imposiciones del patriarcado, que no nos quieren dejar hablar y no nos quieren dejar ser. Entonces, como les dije, cuando nos juntamos las mujeres para hacer cosas buenas, nos salen bien hechas. A veces nos juntamos para hacer unas no tan buenas y también salen bien feitas. Para esas dos cosas nos podemos juntar. Entonces, sabiendo ya qué es el feminismo, ¿cierto? Nos vamos a entrar un poco con ya estos minutos que me quedan en el tema de la pedagogía. Pero para saber en la pedagogía feminista, voy a mirar a ver qué tanto patriarcal soy. Y ahí hay un pequeño diagnóstico, pero ese no me lo inventé yo. Esta cartilla que se llama Orientaciones para los procesos de la enseñanza desde la pedagogía feminista, lo hizo Daisa Tatiana Joya Joya y Julien Marcela Cadena Gudelo. Es una cosa maravillosa. Es una cartilla maravillosa donde ellas nos enseñan cómo trabajar la pedagogía feminista. Acá no estamos hablando de género ni porque eso es otra cosa. Marta esta mañana no lo explicó. Esto es una cartilla feminista desde la pedagogía feminista muy bien hecha. Es el documento mejor elaborado desde la pedagogía feminista que he conocido en estos años de activismo. Y ellas escriben ahí en su tercera página, hacen esto, ¿cuál es el diagnóstico patriarcal? Entonces, una de las preguntas que ellas dicen, cuando un niño llora, yo le digo, deje de llorar, que está llorando como una nena. O cuando el niño se cae, yo lo cojo y lo levanto rápido y le deje de llorar, que eso no le dolió, los niños no lloran. ¿Qué mensaje estoy mandando ahí? Dos mensajes contundentes. La debilidad es la de ella, la que llora es ella. Y párese y no llore porque es que usted tiene que ser fuerte, no exprese. ¿Y qué estamos diciendo acá? La cultura patriarcal afecta de la misma manera a los varones que a las mujeres. Lo que pasa es que las mujeres tienen unas implicaciones simbólicas más profundas. Pero ese mandato de ese primero no más, nos está afectando tanto a unos como a otros. A veces yo afirmo, péguele al balón como un varón. Y eso me pasa todas las noches. Yo salgo a pasear mis perritos y en el barrio entrenan un equipo de baloncesto. Y el entrenador todos los días, ya no nos queremos mucho él y yo porque nos la pasamos peleando, le dice esto a sus jugadores todas las noches. No sea nena, péguele a ese balón como un varón. Hasta que un día me cansé y le dije, profesor, ¿qué es eso de que péguele? Es que las mujeres, ¿cómo le pegamos a los balones? ¿Cierto? Entonces, otra vez la imposición de la fuerza para… Antes, arriba, no sienta. Así se dé bien duro. Y así le den bien duro. No llore, señor varón, porque usted no puede sentir. Y acá, utilice la fuerza. Y los dos mandatos para las mujeres es la debilidad. Llore, que es que usted sí tiene permiso de llorar. ¿Sí? Y en esta, ojo, que es que las mujeres no tenemos fuerza ni para levantar. Ah, hijo de madre. Listo. ¿Saludo o hablo solo en masculino? Así el grupo sea mixto. De esto sí que padecemos nosotras. Cuando hablamos en lenguaje incluyente, eso nos han pegado unas vaciadas, que cómo maltratamos el lenguaje, que eso no está en la real academia, que en vez de hacer economía del lenguaje, ¿qué nos está pasando? ¿Para qué nos inventamos esas clu, 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 clu? Entonces, nosotras consideramos que si no existimos en el lenguaje, no existimos en ninguna parte. ¿Sí? Y además es que lo único que me diferencia a mí de un varón o de un transgenerista o un intersexual, son los genitales. ¿Sí? Es lo biológico. Del resto yo nazco sujeto de derechos como él, o como ellas, o como las personas que estén en tránsito. Por lo tanto, tengo que nombrarme porque lo que no se nombra no existe. Tengo que correr. Estas no son horas de estar una mujer decente en la calle. ¿Sí? A las nueve y media de la noche o a las diez de la noche. Vagamunda. Y si usted está en la esquina hablando con el aquel, peor, una niña decente, no hace eso en la esquina. ¿Cierto? Yo soy decente, yo soy indecente y el caballero no es indecente si estamos los dos a la misma hora. ¿Sí? Yo no estoy sola ahí si no estoy con él. ¿Por qué la decente tengo que ser yo? Y él es el... Yo indecente y el decente. ¿Cuál es el...? Las mujeres son mejores para la crianza que los varones. Las mujeres tienen instinto maternal. Pues a mí me lo robaron. ¿Cierto? Yo no. Yo nací con eso y toca hacerle reclamo a mi señora madre. ¿Será? Eso no existe. Esta mañana lo decían muy bien las estudiantes. Yo también puedo decir no ser madre y no me pasa nada. Los senos no se me bajan ni la vulva se me quita de ahí. No me pasa absolutamente nada. Es una decisión política. Lo que pasa es que nos han dicho que si las mujeres es una imposición la maternidad. Nos han dicho que si las mujeres no son madres no se desarrollan como mujer. ¿Qué será desarrollarse como mujer? Y si a mí me... Y lo que decían ayer también en las ponencias. Nos mandan a hacer a todas madres. Y cuando somos madres, ahí sí ¿quién le mandó? Si trabaja y mire a ver cómo lo mantiene. ¿Cierto? Si el chino hace malas cosas, eso es culpa de la mamá. Bien alcahueta que sí es. Y así todo el tiempo le exigen a usted la maternidad. Pero si pasa algo no tan bonito en la maternidad, la cuenta de cobro también es grande. Y aquí también cuando me dicen eso, bueno en la anterior también estoy quitándole la responsabilidad al varón de ese proceso de crianza en tal caso que él también lo decida. Es que todavía no existe una mujer que se haga un chinito sola. Todavía no. ¿Cierto? Todavía se necesita el espermatozoide del caballero. Estas son algunas de las frases, pero hay muchísimas. Y aquí en la universidad sí que polulan por todas partes. ¿Sí? Las, perdónenme lo que voy a decir, pero así dicen las estudiantes y los estudiantes. Las putas de la universidad son las que estudian infantil. ¿Sí? Yo no sé por qué. Pero eso es una cosa que en todos los pasillos está. Y de acuerdo a lo que yo estudié, ¿cierto? Hay, bueno, y profesores muy nombrados de esta universidad, ¿sí? Y en conferencias muy importantes también y elegantes han afirmado, nos dicen a las mujeres, ustedes qué hacen ahí sentadas, mejor vayan a cocinar. Y eso fue de un seminario del semestre pasado. ¿Cierto? Entonces, si nos pudiéramos hacer este diagnóstico patriarcal, seguramente nos saldrían bastantes cositas. Porque nosotras también, las mujeres, vamos por la calle y vemos una chica más o menos altica, más o menos voluptuosa, más o menos bonita. Y si voy con la amiga, seguramente voy a hacer un comentario de ella. O sea... Porque ese patriarca, esa patriarca que yo traigo ahí, se me sale, ¿cierto? Y también cómo la empiezo a juzgar. Entonces, la invitación es que nos hagamos ese autodiagnóstico, como lo llaman estas lindas niñas, patriarcal, a ver hasta dónde yo estoy reproduciendo eso también. Bueno, entonces, para resolver todas esas y para tratar de transformar esas imposiciones, porque son imposiciones de la cultura patriarcal, existe la maravillosa pedagogía feminista. Que es una pedagogía centrada en transformar los mandatos patriarcales y las formas y formar a las mujeres como sujetos políticos a través de la enseñanza, aprendizaje, desaprendizaje y resignificación. La pedagogía feminista no excluye a los varones, ellos también viven las imposiciones del patriarcado. Bienvenidas a aquellas personas que nos quieran ayudar a transformar esto, ¿sí? Que nos ayuden a quitar esa carga que nos pusieron de subvaloradas, de no existencias en la historia, ¿cierto? Y de no sujetos en la igualdad, como los otros sujetos sociales. Entonces, empecemos a dónde se vive el patriarcado, dónde se vive el feminismo y dónde se viven las transformaciones en el cuerpo. Y el cuerpo no lo expropian a las mujeres, no lo expropian desde que estamos en la barriguita, ¿sí? Y eso sí que lo vivimos nosotras que estamos viviendo, trabajando con las mujeres de manera directa. Ya tiene los cinco meses de embarazo la señora, le hacen la ecografía para ver cómo va la evolución del embarazo y sale que es un niño. No, esta señora le pone pero contenta, ¿sí? Hay que el apellido se salvó, que es el hombrecito que va a cuidar la casa, que la herencia no se perdió, que la compañía, que si su papá se muere no importa porque usted lo va a representar, o sea, sí, mejor dicho, la fiesta. Adivinen qué pasa cuando sale que es una chinita. Le dan una palmadita así en la espalda y le dicen, ay, pídale a Dios que le salga sanita. Que no le vaya a pasar nada, pero ella le va a servir de compañía, ¿sí? Ella le va a ayudar a criar, ¿cierto? Ya no le va a tocar tan pesado, si ya no hay tanta fiesta. ¿Señora? Entonces a las mujeres nos quitan el cuerpo político desde que tenemos cuatro meses. ¿Y qué no le hemos pasado históricamente? Y ahorita le decíamos a Marta, nos ha costado toda la vida. Afortunadamente a ustedes ya hicimos un caminito y les va a costar menos apropiarnos de un cuerpo de mujer. De un cuerpo de mujer político, con capacidad de decidir, con autonomía para pensar. Hay una consigna feminista muy importante que nos inventamos, es mi cuerpo, es mío, yo decido. Y eso es autonomía y lo decía ahorita la compañera, ¿cierto? Ya, sigamos. Enseñanza-aprendizaje. Los dichos nos tienen muy mal, o sea, los dichos son los que alimentan la cultura patriarcal, porque se afianzan y se convierten en realidades. Los mitos de tanto repetirlos se convierten en realidades. Entonces, se me acabó el tiempo. Entonces, hay un dicho que dice, loro viejo no aprende a hablar. Eso nos ha fregado profundamente. Porque ya en esta cultura, tener 16 años ya puede ser vieja, ¿cierto? Una no sabe. Entonces, es la posibilidad, ¿cierto? Sigue el otro para poder cerrar entonces esta idea. Desaprender. No es cierto que el loro viejo no aprenda a hablar y no es cierto que yo ya me quede así. A estos 20 años yo ya qué puedo hacer, ¿cierto? Yo ya me resigno porque ya esto yo no puedo cambiar, así soy, mejor, mejor, así quiera. Me coge y le dicen a una. No. Ahí la posibilidad es aprender. Lo que pasa es que especialmente a las mujeres nos da miedo, nos da miedo. ¿Y saben por qué nos da miedo? Y los hombres que desafortunados, pero lo tienen que escuchar, porque nos da miedo que nos abandonen. Las mujeres nos generan la independencia afectiva. Depende efectivamente de su mamá, depende efectivamente de su papá, de sus hermanitos, porque como nos ponen a criarlos, ¿cómo no los vamos a querer? Después nos conseguimos el novio o la novia, ¿dependa de eso? Ah, sí. Sí, te voy a conseguir el novio o la novia y te voy a terminar de criarlo. Entonces, todo el tiempo le estamos, estamos criando, pero nos enseñan a depender. Entonces, cuando yo no quiero desaprender es porque me da miedo, que me da miedo perder y perder ese afecto que tengo ahí, porque las mujeres nos crían con déficit de afecto y nos crían con déficit de autonomía. ¿Sí? No nos quieren cuando estamos en la barriga, pero cuando nacemos cuidado se cae, cuidado no hace, cuidado se empuerca y cuidado se quita las dos moñas. ¿A usted no le hicieron las moñas que le caen los ojos así? Cuidado se quita esas dos moñas. El sufrimiento grande de las mujeres es llegar después del colegio a la casa espelucada. ¿Cierto? Eso era fatal. ¿Sí o no? La que quite la cola o la moña o en el caso mío esos crespos que me hacían así, eso era fatal. Yo no quería llegar a la casa sin crespos porque Dios mío. ¿Sí? Entonces, tanto cuidado, ¿cierto? Tanta protección que después se convierte, no nos hacen sujetos tan libres. Acuérdense lo que estamos aprendiendo hoy, amar la libertad. ¿Sí? La libertad también de expresar. Y termino, profe. Con el tema de resignificar. Mire, yo soy una banderada y una defensora de resignificar. Yo soy terapeuta psicosocial y trabajo con las afectaciones de la guerra hace 15 años en este país, en las mujeres. Y si las mujeres no tuvieran... Tengo muchos cuestionamientos frente al tema de la resiliencia. Yo trabajo más el tema de resignificar. Si las mujeres no tuviéramos capacidad de resignificar, habíamos tenido, masivamente nos habíamos suicidado como los indígenas y nos habíamos ya un poco no existido. Porque nosotras las mujeres lo que debemos hacer es reinventarnos todos los días, resignificarnos, darle otro significado a la situación. Y lo puedo comprobar científicamente. Las mujeres, las abuelas de nosotras y las madres de nosotras sufrieron mucha violencia psicológica, física y sexual. Mucha. De que las metían a la alberca, de que las amarraban, las colgaban en el zarzo. Acuérdense que eso es lo que ellas cuentan. Y colgadas desnudas les pegaban. Dígame, ¿cuál mamá de ustedes ha hecho eso con ustedes? Alce la mano. Para irla a denunciar. Ninguna. Ninguna. Y si ustedes hablan con sus mamás o con sus abuelas, las más jovencitas, les van a contar historias de estas. ¿Ellas qué es lo que hicieron? Resignificar eso. ¿Cierto? Tratar de sanar y cambiar pautas de crianza y criarlas a ustedes y criarlos a ustedes de una manera amorosa. Está comprobado que yo sí puedo resignificar una historia de vida. Si yo puedo darle otro sentido, otro significado amorosamente desde el feminismo llamado libertad y autonomía para las mujeres. Y se me acabó el tiempo, si no.